Twilight Por favor escúchanos, puedes hacerlo, lucha en interior, no hagas que Midnight Sparkour salga, puedes combatirla. Todos estamos aquí para ayudar y protegerte, puedes hacerlo. Querida Twilight, yo me encargo de esto, yo la salvará, los extrañaré amigos, no los olvidaré. Vamos mis grandes amigos, derroten a esa monstruo, acabenla de una vez. Algo muy raro está pasando, mi cristal suena. Algo está llegando, una presencia malvada. Legends never die, they're written down in eternity.